¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos. Estamos en un nuevo vídeo de ofertas. ¡Jo! Y hay un montón de ellas, tío. No sé, me quedo dos días sin hacer y luego ya es que se me amontonan. Gamersgate. Ofertas de Calypso. Bueno, pues aquí tenéis un montón de ellas, como por ejemplo, fijaos, el Trópico 5, con todos los DLCs por tan solo 8,75€, pero bueno, tenéis aquí un montón de ellas que podéis echarlas un vistazo, ¿vale? Y varias páginas. Por lo tanto, ya sabéis que en la descripción del vídeo os dejaré el link. También tenemos ofertas de Codemaster. Bueno, pues ahí lo tenéis. Juegos populares indie. Bueno, vemos que están los Master of Orion y demás, ¿vale? Un poquito. Ah, vale. De Disney. Bueno, pues tenemos aquí de Star Wars. Ya vamos a ver luego que también hay ofertitas por ahí de Star Wars, ¿eh? Por lo tanto, comparad... Joder. Fijaos aquí, por ejemplo, una colección de 5 juegos por 5 euros. Echadle un vistazo con tranquilidad todo esto. De THQ Nordic. Bueno, pues también tenemos ofertitas por aquí. Y de Capcom. La saga de The Rising, Resident Evil. Remember me, juegazo. Bueno, pues eso. También tenemos aquí que pasar a la siguiente página y ya está, ¿vale? Y por último, en Gamers, que ahí también tenemos de GTA V. Por 19 euritos. Bueno, el cuarto completo por 9 euros. El Eanoire completo por 9 euritos. Bueno, pues aquí lo tenéis. La trilogía Grand Theft Auto 1, 2 y 3 por 6 euros. Y luego, si queréis DLCs y demás, bueno, pues aquí tenéis unas cuantas ofertas. Nos vamos ahora hasta Fanatical. Y es que tenemos Middle Earth, Shadow of War, Gold Edition. O sea, el nuevo juego que han sacado de la... De la Tierra Media, ¿vale? De Shadow of War. Pero, ojo, la versión con... Gold, ¿vale? Que incluye todo esto que veis aquí, ¿vale? Valorado en 135 dólares. ¿Vale? Bueno, pues todo ello incluyendo el juego, obviamente, por 60 euritos. Endless Space 2. Bueno, pues lo tenemos aquí por 20 euros. Este es uno de los que espero subir al canal en algún momento. Bayonetta más Bankish Pack. O sea, en los dos juegos, por tan solo 13 euros con 99. Mad Max, por 4 euros con 99. Es buen juego, ¿eh? Batman Arkham VR, por 10 euritos. Con un 50% de descuento. Mortal Kombat XL, por 13 euros con 59. Con un 74% de descuento. E incluye estos DLCs. Batman Arkham Knight Premium Edition, por 10 euritos. Y incluiría el Batman Arkham Knight y el Season Pass. Juegazo, ¿eh? Juegazo. Bueno, pues aquí escogemos juegos. 1, 5 o 10 juegos. Y pagaremos por 1, 1 euro. Por 5, 2, 89. Por 10, 4, 89. ¿Vale? Y los juegos a escoger, pues los tenemos aquí. Serial Cleaner, Manual Samuel, The Little Acre, Jue, Iron Fisticle, Stealth Bastard Deluxe, Quora, Velusti Ultra Deluxe, 10 Second Ninja X, Stealth Inc. 2, Explodemon, Bumpet BMX, Jumper Stars, Stealth Bastard Deluxe, el DLC este y Porcunipine. Obviamente, cuantos más juegos, mayor descuento se aplica, ¿vale? Darksiders Franchise Pack. Este me parece magnífico. O sea, por 10 euros os lleváis las versiones mejoradas del Darksiders 1, el 2 y la banda sonora, ¿vale? Del 2. Me parece muy buen precio este, ¿eh? State of the Kai, yo sé. Yo, personalmente, pago los 7 euros sin ningún problema por este juego. Yo me lo pasé pipa. Vale, ya sabemos que está el State of the Kai 2 ahora mismo, ¿vale? Por eso seguramente igual han bajado el precio. Pero bueno, a mi parecer es un muy buen precio que os va a dejar unas cuantas horas, unas cuantas decenas de horas con mucha diversión. Al menos ya os digo, tenemos serie subida en el canal y me lo pasé genial. Star Wars Collection por 21,39 euros con el 77% de descuento. Y aquí están todos los juegos que incluye este bundle. Aquí hay juegazos, ¿eh? Joyas, literalmente joyas por 20 euros, por poco más de 20 euros. Lego Star Wars The Complete Saga por 5 euritos, ¿vale? Bueno, pues el contenido que venga, pues me imagino que vendrá aquí. LucasArts Adventure Pack por tan solo 2,79 euros nos llevaríamos Indiana Jones and The Fate of Atlantis. ¡Guau! Indiana Jones y la última cruzada. ¡Guau! Loom, me encantó este juego. Y The Dig. Bueno, pues todos ellos por tan solo 2,69 euros. Monkey Island Special Edition Boot de Ojo, porque esta edición ya está mejorada, ¿vale? Está remasterizada y demás. Bueno, pues por 3,59 euros nos llevaríamos el The Secret of Monkey Island Special Edition y Monkey Island 2 Special Edition Let's Shook Revenge. Fear Pondley. Ya le hemos tenido más veces en el canal esta oferta, ¿vale? Por 5 euritos nos llevamos los 3 Fear con DLCs incluidos. Star Wars Battlefront 2. Ojo, la versión clásica, ¿eh? Por 2,99 euros. Y bueno, pues ahí lo tenemos también con un 70% de descuento. Nos vamos hasta Humble Bundle, ya que tendríamos el Starter Pack Sale. Son ofertas para, si queréis comenzar, pues en el juego de If Online o en el juego Tera o en Warframe y demás, pues son packs para iniciantes, ¿no? Pues son aprecios un poquito más reducidos. También tenemos cómics de manga y de anime aquí en Humble Bundle, ¿vale? Valorados en más de 800 dólares y lo conseguiríais en PDF, EPUF, CBZ, ¿vale? Por tan solo 0,85 nos llevaríamos estos dos cómics, ¿vale? Por 6,81, además de llevarnos lo anterior, nos llevaríamos estos otros dos. Por 12,76 euros, además de llevarnos todo lo anterior, nos llevaríamos estos tres. Por 15,31 euros, además de todo lo anterior, nos llevaríamos todo esto, ¿vale? Y ya por último, por 17,02, además de llevarnos todo lo anterior, nos llevaríamos todo esto. Como digo, cómics valorados por más de 800 dólares. Ojo que los cómics están en inglés, ¿vale? Barbarian Tag Bundle, estamos ya en Indiegala, ¿vale? Por 1 dólar, Zombie Quarantine, Gravity Light y Specialty Force. Por 3 dólares con 49, además de llevarnos lo anterior, Crafting, Tycoon, Taco Gun, Jack the Barbarian, Sentience, The Android's Tale, The Deep Dynasty, Aquatica, Midnight at the Red Light and Investigation, Solaner's Edge of Heroes y God vs. Zombies. Seguimos en Indiegala, Humble Bundle. Ojo porque... no, pensaba yo que iba a crecer luego el precio este. No, no crece. Bueno, por 1 dólar, Air Threat, Gunluck y Hard Place. Por 3 dólares con 99, además de llevarnos lo anterior, Bath School Boy, Death Pit 3000 Tráfico, Marvel Skis, Nakiti Generations, Dark Sassy y Payon. Nos vamos hasta Matrix. Y es que con el código de descuento D-Day 30, o sea, esto que veis aquí, ¿vale? Se aplicará un 30% de descuento en todos estos juegos que veis aquí en Matrix, ¿vale? Que son unos cuantos. Por lo tanto, echadlo un vistazo para ver si hay alguno que os merezca la pena. Nos vamos hasta GOG y os lo sigo recordando. GOG tiene muchas y muy buenas ofertas que os aconsejo siempre que echéis algún vistazo. No puede ser que tengan juegos nuevos en GOG Connect. ¿Que han metido juegos nuevos? Bueno, pues esto lo estoy viendo ahora mismo con vosotros. Ah, no, 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 no puede ser esto. Esto me tengo que loguear yo. Esto teóricamente yo creo que ya deben estar. Pero bueno, no sé, os lo dejaré por si acaso. Echadlo un vistazo, ¿vale? Me tengo que loguear y demás. Echadlo un vistazo y ya está. Por si acaso, se me hace raro que haya algo. Pero bueno. Grand Defauto 5, también en Grimman Gaming, ¿vale? También tenéis ofertas. Por lo tanto, pues eso, comparadlas un poquito con lo que hemos visto antes en Gamersgate. ¿Vale? Y finalmente, no finalmente no, yo creo que quedaba alguno más. ¿Vale? En Boydoo tenemos más ofertas, ¿vale? Un montonazo de ellas como siempre. Por lo tanto, echadlas un vistazo. Pues eso, un montonazo de ellas. Y ya por último, pues el juego que yo creo que está siendo, la revelación de estos días, Totally Aquarate Battlegrounds. Es un juego battle royale. Es un juego que hace mueca al PAF. Al PlayerUnknown's Battlegrounds. ¿Vale? Y que es un juego que, bueno, pues tiene unas valoraciones muy, muy positivas y que se puede instalar de forma totalmente gratis. Pero eso sí, en las primeras 100 horas desde que ha salido. Por lo tanto, calculo que no me he puesto a restar 100 horas desde el día 6. Pero si estamos a día 9, pues son 24, 48, 72. O sea, como mucho puede quedar un día o menos. ¿Vale? Por lo tanto, no sé qué precio tendrá después. Pero instalarlo y lo tendréis para siempre. ¿Vale? Aquí nos viene. Para siempre en vuestra librería de Steam. Pero eso sí, en las primeras 100 horas. Y como digo, calculo que mañana será el último día. Por lo tanto, pues echarle un vistazo. La gente lo está valorando muy bien. Y oye, chicos, es gratuito. ¿Vale? Me parece una idea acertadísima porque, fijaos, ¿eh? Señores, han llegado a tener incluso 28.000 personas. 28.000 personas es un juego indie. Que sí, es Battle Royale y es la fama y es no sé qué y no sé cuánto. Pero se consigue simplemente esa cuestión, pues, obviamente funcionando bien el juego. Porque podéis ver aquí las valoraciones que tiene y son muy buenas. Pero simplemente aquí el truco, aquí ha estado la... Porque esto si no pasa desapercibido, este juego. Le ponen precio, aunque sea 6 euros o 10 euros, y pasa desapercibido. O sea, no consigue 20.000 personas jugando ni de coña. No, lo han hecho de maravilla. Enganchan a la gente con, pues eso, 20.000, 50.000 personas. Te cogen el juego gratuito. Pero es que luego le pones precio y con la comunidad que ya tiene detrás, pues te estás asegurando que luego tenga muy buenas ventas. ¿Vale? No lo he jugado todavía. Lo tengo ya en la biblioteca. Lo he instalado y demás. Todavía no me da tiempo a jugarlo. Pero que sepáis que queda muy poquito, pero lo podéis conseguir totalmente gratis. Así que aquí me voy a despedir. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos. Y nos vemos sin falta en los siguientes vídeos. No os olvidéis, como siempre, de comentar, de compartir y de darle like. Ayuda muchísimo y hace que todo el esfuerzo de todo este trabajo, pues se vea compensado. ¿Por qué no? Venga, aquí me despido y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!